Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión, a petición de algunos de vosotros a través de los vídeos anteriores me habéis pedido que me posicionara en el follón que está habiendo con el motor Unity y vamos a hablar un poco sobre esta plataforma, ya sabéis desde mi punto de vista que me gusta informarme sobre diferentes temas y hoy toca hablar de Unity, empecemos Bueno, pues vamos a empezar un poco por situar lo que es Unity Unity es un motor de desarrollo, un motor gráfico, como puede ser Unreal, CryEngine y diferentes modelos de motores para crear videojuegos o todo tipo de aplicaciones incluidas aplicaciones de realidad virtual Yo he utilizado bastante Unity para crear contenido, desde mundos en Altspace o en VRChat a mis pequeños test de aplicaciones .apk específicas para Oculus Go, Quest y Quest 2 así que conozco bastante por encima lo que es este motor de desarrollo sobre todo por lo fácil que es acceder a crear contenido con este motor de desarrollo Pero vamos un poco con la historia sobre el motor La primera versión de Unity apareció en el 2005 para la plataforma Apple La empresa está ubicada en San Francisco, California y actualmente tiene más de 3.500 trabajadores Tiene 39 oficinas repartidas por 18 países Para que os hagáis la idea del tamaño y el volumen actualmente de Unity En el 2020 la empresa saltó a la bolsa para cotizar sus acciones Actualmente están sobre 35 dólares y hace 6 meses estaba sobre 50 dólares Ha bajado bastante Está envalorada en 13.700 millones de dólares Una auténtica barbaridad Actualmente tiene sobre el millón y medio 2 millones de usuarios mensuales Y se comenta que tiene más de 3.000 millones de usuarios registrados Que este número me parece una auténtica locura No me acaba de convencer este número Pero el 1,5 millones de desarrolladores sí que me cuadra bastante más Actualmente con el motor Unity podemos trabajar desde Mac, desde Linux, desde PC Y podemos exportar a todo tipo de plataformas Desde consolas, aplicaciones tanto de PC como Mac, como Apple Vision, Oculus Quest, Android, iOS, Linux Bueno, cualquier plataforma que os planteéis se puede exportar el ejecutable desde Unity Así que tienen el 90% del mercado para exportar sus juegos y aplicaciones Es uno de los motores más utilizados a nivel de creación de videojuegos y todo tipo de aplicaciones Y la polémica ha saltado el 12 de septiembre de 2023 Porque Unity unilateralmente ha cambiado sus condiciones de cara al 1 de enero de 2024 Y sobre todo de cara a los desarrolladores es un palo bastante grande Vamos a entrar ahora más en detalle sobre qué significa esto para los desarrolladores Y la gran polémica viene con el tema nuevo de monetización Y es que se ha cambiado el modelo de pagarse una cantidad fija o una membresía por diferentes características Ahora se va a cobrar por descarga y es aquí donde ha habido el conflicto Eso sí, es para ya empresas medias grandes Porque se van a empezar a hacer este tipo de cargas económicas a partir de que ya haya generado 200.000 dólares Que ya empieza a ser una cantidad media de un estudio pequeño Pero para un indie en principio de entrada no le va a afectar tanto Ni para los que hacemos aplicaciones gratuitas ni los que hacemos demos Pero para los que crecen un poco más se va a cobrar 0,20 céntimos de dólar por cada descarga Y es aquí donde viene el gran problema ¿Cómo se calcularán estas descargas? Si son descargas reales, si se vuelve a repetir la descarga porque lo hemos instalado en múltiples dispositivos Si lo hemos borrado y lo hemos vuelto a descargar Si hay piratería, si es una aplicación instalada en el móvil que se basa en publicidad Y que la instalación es gratuita Nos harán pagar por cada descarga Es aquí donde se ha generado el gran conflicto Aquí tenéis la tabla que ha presentado la gente de Unity Con el listado de precios y el paquete que tenemos que tener Unity Personal y Unity Plus Unity Pro y Unity Enterprise Depende de la categoría que tengamos Pues nos aplicarán un budget o otro Y un precio por descarga más bajo o más alto Y el número de descargas que tiene que tener la aplicación Y aquí se ha generado el gran problema y el gran follón Y bueno, yo no puedo comentar mucho porque no soy un desarrollador Sí que toco Unity, desde en cuando me gusta hacer mis pinitos En principio esto a mí no me va a afectar Porque si creo contenido para VRChat o para AltSpace o para el futuro Horizon Pues en principio no me tendría que afectar Si hago un juego chorre y juego sencillito, uno punto APK Si no paso de los 200.000 dólares no me tendría que afectar Pero para las empresas pequeñas y medianas pues realmente es un cambio de paradigma Y aparte que lo han metido de golpe Ni han avisado, han dicho a partir de 1 de enero hay estas nuevas condiciones Y es retroactivo, también si ya tienes un juego publicado Pues cada nueva descarga se aplicarán estas condiciones Y claro, aquí se ha generado un debate y un problema pues enorme No sé vosotros qué opináis, dejadme comentarios Pero es lo que pasa, lo que utilizamos software gratuito Lo gratuito al final sale caro Y esto está pasando en todo tipo de plataformas Al principio hacen el gran precio de lanzamiento Ha pasado con HBO Max, ha pasado con Netflix Seguramente pasará con Amazon Con un montón de aplicaciones y servicios que te hacen entrar gratuitamente Ahora lo estamos viviendo con la IA Estoy utilizando diferentes programas gratuitos A la que le dais un poco de uso Ya entráis en un nuevo plan Y ya por defecto os hacen pagar La gente de Unity de alguna manera se tiene que ganar también el jornal Tienen 3.500 desarrolladores trabajando en plantilla Están evolucionando constantemente el software Están en bolsa que tienen que dar rendimiento a los accionistas Entonces es el típico pez que se come la cola No me ha gustado la manera que lo han hecho Porque lo han activado así por la cara Y esto ha generado un gran problema Pero como vemos también son ya empresas medias Que también ya están implicadas Y también están haciendo presión Para que estas condiciones no se implementen en el mercado Así que no es todo ni blanco Ni todo es negro desde mi punto de vista Ya sabéis que no soy desarrollador Es mi opinión Vosotros podéis opinar lo que queráis Esto es una zona de debate Sobre todo dejarme comentarios Cuál es vuestra opinión Pero hay que hacer un poco de equilibrio Hay que ver lo que hace Unity Que está dando un motor para generar este tipo de contenido Y en el otro lado tenemos los desarrolladores Los desarrolladores indies Los medios y las grandes empresas Entonces es un gran follón Pero todo el mundo se tiene que ganar la vida Entonces aquí hay bastante conflicto de intereses Viendo algún vídeo de algún desarrollador Lo que sí que me ha llamado la atención Y aquí sí que le doy la razón a los desarrolladores Se ve que dentro de Unity Ya sabéis que podéis hacer contenido Pero las versiones gratuitas Os aparece el típico logo de Unity Cuando arrancáis la aplicación o el juego VR Os aparece el tema del logo de Unity Que esto os puede quitar un poco la sensación de profesionalidad Diciendo bueno esta gente lo hace gratuito Y os aparece el logotipo de Unity Pues un desarrollador español ha comentado Que hasta ahora Él pagaba 400 dólares anuales Por sacar el logotipo de los juegos Para que cuando arrancara su juego No apareciera el logotipo por cada juego 400 dólares Y ahora se ha encontrado que de golpe Le han pasado de 400 a 1800 dólares por título Esto sí que me parece una navajada trapera Que de pagar 400 euros para sacar el logo de Unity A pagar 1800 euros por título Es una auténtica animalada Y es lo que dice A mí ahora ya no me compensa sacar el logo 1800 euros por cada juego Hay juegos que no ingreso ni esto Entonces aquí sí que me parece Que la gente de Unity se está pasando Está sacando muchas opciones Pero los pequeños en este caso Para sacar el logo 1800 dólares Me parece una auténtica pasada Si se pagaban 400 euros Se ha multiplicado por 4 o por 5 Por 5 casi Lo que ha subido el precio De sacar el logo Luego aparte por descargas Si pasamos de 200.000 dólares De beneficio con la aplicación Así que Estamos en un modelo de negocio complicado Tenéis la opción de pasaros otras herramientas Tipo open source Que puede ser un real O otros motores de render Como Cray Engine Lo que pasa es que claro Significa volver a aprender Un nuevo lenguaje Todas sus herramientas Hay gente que ya tiene los juegos medio hechos Con Unity Veremos que pasa con las versiones antiguas de Unity Si solo se va a implementar en las versiones nuevas Se va a pasar también a las antiguas Así que hay un montón de opciones Y cacao Que ahora está toda la comunidad Que arde Hay un montón de vídeos Foros hablando sobre el tema Pero desde mi punto de vista Tiene que haber un acuerdo Un equilibrio La gente de Unity Se tiene que ganar la vida Porque es una empresa Tiene que pagar a sus trabajadores Los desarrolladores Tienen que poder crear contenido Sin pagar estas animaladas Y se tienen que llegar a un acuerdo Este es mi punto de vista Que es llegar a un equilibrio Para las dos partes Digamos Para los creadores de contenidos Desarrolladores Y también para la empresa Que tiene que sacar un rendimiento A esta herramienta Que está evolucionando constantemente Sobre todo Dejarme comentarios ¿Qué opináis de esta polémica? ¿Os gusta que os traiga este tipo de vídeos? También metiéndome un poco En el fango De cómo está el mercado De estas diferentes polémicas Que pasan con motores de videojuegos Por ejemplo en este caso Unity se está utilizando para Batesaver Se está utilizando para VRChat Esto puede hacer que se frene un poco La industria de desarrollo De tanto de juegos normales De monitor de móvil Y de juegos VR Porque si es un estudio ya medio Que factura ya pasa los 200.000 euros Le tienen que quedar muy claros Los números Para apostar por la realidad virtual Que ya sabéis que somos un nicho Para que le pongan aún más barreras Más comisiones Y al final no sea rentable Sacar contenido Porque ya solo por las descargas Ya tengan que pagar más de descargas Que beneficio Así que es un tema Bastante complejo Que yo no sé cuál es la solución Yo creo que es un equilibrio entre todos Pero no tengo la solución Me habéis pedido mi opinión He intentado traer Aportar mi granito de arena Que me puedo equivocar Por eso yo soy uno más de vosotros Sobre todo añadir feedback Y comentarios Y que haya debate En los comentarios Y cada uno Que aporte su granito de arena Su visión ¿Cómo lo solucionaríais? Pero que tampoco sea Fatboy de la marca de Unity Ni Fatboy de desarrolladores Sino buscar algo Un equilibrio Una entidad Que bueno Que todo el mundo Se pueda ganar la vida Y que haya un proyecto De proyecto Porque si no Tampoco va a poder aguantar Esta empresa Porque ya ha pegado Un bajón en bolsa Que ha pasado de 50 dólares A 35 Esto puede hacer Que quiebre la empresa Porque al final También se mete tanta presión Sobre estas empresas Que al final se hunden Y yo creo que Para el desarrollador O por el usuario También Mala señal Perder este tipo de herramientas Que la verdad Funciona muy bien Y Unity Es un estándar De la industria Pues lo dejamos aquí Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Sobre todo Dejarme feedback Y comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima